Aquí comienza Hijos de Punta, con Raúl Coe. Bienvenidos. Es de noche, el teatro está repleto. Los músicos terminan de afinar sus instrumentos, bajan las luces, surge el aplauso y, seguido por un reflector, entra el director de orquesta. ¿Cómo es el día a día de esa figura tan respetada y tan valorada en el mundo de la música? Hoy, en Hijos de Punta, puertas adentro de una orquesta sinfónica en el mundo de hoy. Hola, Ezequiel. Hola, Raúl. ¿Cómo estás? Feliz de que estés en el programa. Gracias. No, por favor. La verdad que es una muy linda oportunidad. Así que, nada, muchas gracias por la invitación. Ezequiel es Ezequiel Silverstein. Es el director musical del Teatro Colón. Ha dirigido a la Sinfónica Argentina, a la Sinfónica Nacional Checa, a la Orquesta de Cámara de Israel. También a nuestra Sinfónica del Sodre. Es profesor en la Cátedra de Dirección Orquestal en la Universidad Nacional de las Artes. Tiene tres premios Grammy, dos de ellos Grammy Latino, otro por la Academia Norteamericana de Grabación. Ha estado en el escenario junto a Fito Páez en el Carnegie Hall, por ejemplo. Es una alegría poder conversar con él. Ezequiel, gracias por estar entre nosotros. Una gran alegría para mí también. Gracias. La verdad que, bueno, todo lo que contás efectivamente ocurrió. Y bueno, pero siempre buscando más. Me da mucha curiosidad, mucha curiosidad, cruzar el mundo de la música clásica con la vida contemporánea de hoy, tanto tuya como de los integrantes de la orquesta. Me gustaría conocer detrás de cámara, por ejemplo. Están en el receso anual y a ti te llega la información acerca de cuál va a ser, por ejemplo, el repertorio de este año, me imagino. ¿Y cómo es eso? ¿Te llega un WhatsApp? ¿Te llega un mail? ¿Cómo funciona ese primer momento? Y después vamos desmenuzando. Es que en realidad lo que ocurre es que mientras está transcurriendo la temporada ya se está trabajando en la que viene y las subsiguientes. O sea, eso es algo que en todas las orquestas del mundo, en todos los teatros, nunca termina de parar esa rueda, digamos, de mirar. O sea, lo que estamos viviendo en este momento ya es pasado, para decirlo de alguna manera. En el concierto, en el ensayo que uno tiene hoy, te ocurre ahora, pero ya está, está pensando. Entonces, bueno, tanto en las orquestas en las que uno trabaja de forma diaria, como también en las que uno aspira a llegar y visitar, como bueno, fue por ejemplo la primera vez que estuve en Montevideo, en el sodre, en la institución en la que quiero mucho. Pero bueno, eso por ejemplo, sí. A ver, puedo contar varias de las formas. En el trabajo cotidiano es, bueno, vamos a ir armando esto, ¿qué te parece en esas fechas? ¿Qué te parece este repertorio? O sea, acá tengo esta obra y esta otra, pero nos faltaría completar con algo más, saber qué propones. O viene, o sea, puede ser a veces que venga todo completo, como si vas vos, viene el WhatsApp o el mail con, bueno, 20 de junio a las 5 de la tarde, esta obra, este solista y esta otra obra. Perfecto. Y a veces puede ser, bueno, aquí y un cheque en blanco, a lo que quieras. Pero contamos con, a ver, varias variables. El concierto tiene que durar 60 minutos, la orquestación, por ejemplo, digo un ejemplo, a ver, es orquesta de cuerda sola, no hay viento, no hay percusión, bueno, entonces pensamos un repertorio para eso. O sí, es orquesta grande, es con coro, es con solista de violín, es con solista de un cantante, hay un montón de variables. Entonces eso también hace muy interesante a que no solamente uno tiene que ser creativo a la hora de dirigir, sino también creativo a la hora de programar. Y es algo que, la verdad, que no se estudia de alguna manera. O sea, nosotros en la formación de directores de orquesta, de los conservadores, de las universidades, estudiamos cómo dirigir, cómo aprender a dirigir, cómo aprender a interpretar y demás. Pero hay toda una parte de gestión que la realidad, que eso se va aprendiendo en el día a día. Y sobre eso también vamos a seguir yendo. Entonces te llegan propuestas, a veces muy definidas, a veces con espacio para escuchar tus aportes. Exacto. Y se define lo que va a ser el repertorio de cierta noche en cierto lugar. ¿Los pasajes te los mandan si hay que viajar, por ejemplo? Sí, sí, sí. En la situación ideal es divino, te llega el correo con, contesto una formalidad, ¿no? Que me da gracia. Pero bueno, maestro, sí, bueno, maestro. Es una jerga que se utiliza en el mundo de la música clásica. Vamos, yo no me autodigo, maestro. Me daría mucha vergüenza autodocirlo. Lo entendemos. Sí, sí, sí. Entonces llega, bueno, nos agrada invitarlo. O sea, previamente tal vez hay una conversación informal, por WhatsApp, pero llega la invitación formal. Tal fecha, de tal día, tal día serán sus ensayos. El día del concierto es este. Se alojará en este hotel. Tendrá este dinero por su caché. Y acá y aquí también están las opciones para sus vuelos. Perfecto. Y de vueltas de su aeropuerto, de su casa. Eso es como una situación ideal, ¿no? Después hay un color gris en el medio que siempre sucederá, me imagino. Sí, claro, claro. Porque, bueno, he tenido la suerte de esto, de trabajar en Carnegie Hall. Y de repente también hay cosas más que hay que remangarse, digamos, ¿no? Bueno, pero para todo eso está muy divertido. Excelente. Ezequiel. Entonces se conforma un repertorio. Y sacame esta duda. Ustedes los directores no tienen en la mente todas las partituras de todos los tiempos de todos los autores. Entonces hay que ponerse a estudiar, me imagino. ¿Y cómo es? ¿Empiezan a buscar las partituras en sitios web que ustedes saben que están las mejores versiones de cada una de las composiciones que hay que ejecutar? Hay una combinación, digamos. Todas las orquestas a lo largo de los años han conformado su archivo musical. Ajá. Porque existen las editoriales musicales, como sí existen las editoriales, digamos, literarias, y que su labor es editar música y adiciones de muy buena calidad que las han ido o comprando o consiguiendo y como intercambiando entre orquestas. Y también, bueno, eso tal vez con un repertorio más bien universal. También puede ser estreno, sí que viene material totalmente nuevo. Y también, efectivamente, hay algunos sitios web en los que, digamos, la suerte que tenemos, de alguna manera, al hacer música de compositores muertos, desde tantos años es que es música, en gran parte, de dominio público. Porque no paga derechos. Entiendo. Esto, para que quede claro para la audiencia, el compositor, desde que muere, tiene que pasar 70 años de su muerte para que su obra entre en dominio público. Hasta entonces, todos, si uno quiere, por ejemplo, el año pasado se liberó la música de Richard Strauss, que era uno de los grandísimos compositores alemanes del siglo XX. Y si uno quería tocar su música, más allá que uno tiene la partitura, no de forma tal etapa, legal, pero si de alguna manera, viene la editorial, se entera, ah, usted señor quiere tocar esta obra en el sogre, tal día tiene que pagar el derecho de autor. ¿Por qué pasa? Aquí se lo llaman los derechos habientes, los herederos. Claro. Entonces, básicamente, lo que sigue ocurriendo, entonces, que durante 70 años tienen el derecho de autor de esa persona. Luego, pasa a ser dominio público, Beethoven, Mozart, no sé, todos los, Verdi, son compositores que ya son de dominio público, entonces se excede a ese material. Pero bueno, también hay algunos libros y catálogos en los cuales uno piensa, y por suerte también, con la experiencia, bueno, a ver cuál es, es como un maridaje, digamos, a ver, de qué obra, digamos, puede combinar mejor con otra, ¿no? Está claro. Con un vino, de alguna manera. Y Ezequiel, ustedes, bueno, definen, vamos a ir con esta partitura, la obtuvimos por el camino que corresponda, pero tenemos que ir todos sobre la misma, me imagino que hay un trabajo como de copiado, porque tú ves la partitura de todos los instrumentos, pero después hay la partitura de cada uno de ellos, ¿verdad? Exactamente, sí, nosotros tenemos como una suerte de Matrix, los directores de orquestas, la partitura, digamos, a mí me gusta aparte usar, este, en buen tamaño, un B4 o A3, que son lindos, lindos tamaños, tengo buena vista, pero, pero nada, pero es mucha información, o sea, para que entiendan, la, la, la orquesta para la que escribía Beethoven era una orquesta más pequeña en cantidad de instrumentistas que la que, por ejemplo, hizo Mahler mucho tiempo después, Ostravinsky, hizo grandes orquestas, y cada una de esas líneas representa a un instrumento o a una fila, por ejemplo, la, eso siempre está en un orden, ¿no? la primera línea de todas es la flauta primera, por ejemplo, entonces, después hay, se saca de eso una sola que dice que es para la flauta, el flautista no lee la misma partitura que leo yo, solamente lee la suya. Claro. Los primeros violines tienen, que son, tal vez, ocho primeros violines que tienen que tocar la misma línea, por eso es una sección, no son solistas, una sección de ocho primeros violines, tienen lo mismo cada una suya, pero nadie, eso es lo interesante, ahí está nuestro trabajo, de coordinar todas esas piezas para que funcionen juntas y que, digamos, suenen como un único instrumento. Mágico. Ahora bien, se distribuye entre todos los músicos, empiezan los ensayos, hemos visto muchos videos de orquestas ensayando y creo que muchos de nuestros dios se imaginan como es. ¿Es como lo vemos en las películas con pequeños segmentos y una corrección, una pausa y arrancamos de vuelta desde cierto lugar o no es tan así? Depende mucho de lo que uno esté haciendo y aparte y el estilo y la orquesta con la que estoy trabajando. La verdad que no hay una única forma. La realidad, sí hay un concepto que una vez a mí me dijo un gran amigo que se llama Sebastián Tosola que es el solista de clarinete bajo en la Filarmónica del Teatro Colón y que me dijo a nosotros los músicos de orquesta nos gusta tocar. O sea, no nos gusta que entendemos que hay que corregir y demás, pero es como, es así, cuando uno va a una orquesta ya sea por primera vez o un primer ensayo es siempre una primera cita de alguna manera y entonces en una primera cita uno tiene que conocerse y en el sentido de una orquesta para conocer hay que tocar. Entonces uno llega, a mí generalmente me gusta en un primer ensayo, un primer día de una semana de trabajo con orquesta o en los días, ¿verdad? Arma un plan, o sea, hay un plan para la semana porque no todos tocan en todas las piezas, hay que, hay un montón de cosas que hay que tener en común, entonces ya también cada uno se distribuye, son personas, tienen su vida, más allá de que es un horario laboral que tienen que cumplir, también está bueno respetar eso y que no estén sentados calentando las sillas sin hacer nada porque aparte lo único que ganas es el odio de esa persona, no va a estar feliz. Bueno, dicho eso, entonces a mí me gusta en los primeros momentos cuando a ver toquemos y más allá que tal vez mientras estamos, me estoy diciendo hay algunos errores que todos nos damos cuenta o que yo tal vez me doy cuenta, bueno, nos conocemos y después frenamos y empezamos a trabajar. Lo más interesante realmente de la vida de las orquestas es los ensayos porque cuando uno va a un concierto al fin y al cabo está viendo un resultado final, algo que ya está cocinado para decirlo de alguna manera. En el ensayo es donde uno, como cualquier ensayo digamos de cualquier arte, digo también de la danza, de la ópera, del teatro, es donde tiene el momento de moldear la interpretación. Eso es muy importante porque hay una frase que siempre llevo conmigo que me dijo mi maestro Mario Bensecri y que él dice que la partitura partitura o la orquesta en general es un contrato que no está escrito. Y me parece fantástica esa idea porque efectivamente es lo que nos brindó el compositor como diciendo yo quiero que mi obra sea esta pero vos tenés la licencia de hacerle a ciertas modificaciones que van a ir de la mano de tu interpretación. Eso para mí es algo que lo llevo muy a rajatabla y es muy interesante de tenerlo en cuenta. Hace un tiempo atrás entrevisté a otro director de orquesta y él me hacía pensar que no siempre el carácter de una interpretación proviene del director. Hay muchas veces en las cuales se manifiesta el carácter de algunos músicos que están dentro del grupo. Otras veces sí se presta para que sea el director el que le ponga su impronta. ¿Tú sentís que tenés desarrollada ya una impronta propia? ¿Reconocés tu mano arriba de una composición que fue escrita de pronto hace 100 años? Puede ser, Raúl. La verdad que hay como también compositores con los que me siento más familiar digamos para decirlo más directamente porque me gusta más su música entonces yo con esos compositores me siento más a gusto y me siento más cómodo entonces es donde puedo tal vez tener más libertad y con otros tal vez todavía les estoy encontrando la vuelta para decirlo de alguna manera. Pero sí por ejemplo siento que si hay tal vez algún rasgo que tengo que definir de mis interpretaciones en general es que a mí me gusta lo enérgico me gusta cuando hay que elegir velocidades que sean velocidades atrapantes electricizantes que realmente que hagan que la música cobre vida no vas a encontrar nunca o lo intento aunque sea me parece yo es que lo que intento después hay que ver lo que ocurre en el momento de concertar digamos intento realmente que yo no sé encontrar algo pesado o si es de repente alguna cosa lenta le doy de todas maneras una vida como para que pensar estoy todo el tiempo pensando en dos elementos muy importantes la orquesta principalmente que les sea interesante lo que estamos interpretando y obviamente que el público también porque nosotros hacemos el trabajo y es es un arte es un espectáculo para una audiencia que viene a ver y para relacionar el alma de músicos una pregunta que es bien del lego y seguramente me vas a entender cuando uno representa sin saber a un director de orquesta tiende a mover los brazos y el cuerpo al ritmo no obstante cuando ve a directores de orquesta profesionales como tú o grandes colegas tuyos pareciera que van en otro ritmo ¿por qué? ¿ustedes van como un compás antes dando instrucciones? ¿a qué se debe que ustedes vayan como desplazados? Bueno vos nombrabas antes que mi faceta docente también y la verdad que desde mis años docente que ya voy como 6, 7 años dictando clases ahí en la universidad es algo muy interesante porque tal vez uno tiene desarrollada una forma de dirigir pero cuando tenés que enseñar y comunicar eso decís ¿pero cómo hago esto? lo sé hacer me sale pero entonces ahí hace varios años yo me di cuenta que los directores de orquesta somos seguidos y por eso le enseño siempre a mis alumnos somos grandes y bueno sí anticipadores en la anticipación en la anticipación del evento se basa nuestra dirección porque si uno da la indicación en el momento ya es tarde claro ¿entiendes? entonces yo tengo que estar constantemente mirándome y preparado con a ver desde lo más sencillo el que tiene 50 compases sin música y tiene que tocar el compás 51 bueno mirarlo si lo miro en el 51 ya estoy tarde porque ya se pasó tengo que mirarlo uno a uno como diciéndole un prevenido que viene después por ejemplo a ver lo mismo dentro de una frase musical que tiene vida que comienza en la manera y crece ese sonido bueno llevar la música de esa manera entonces efectivamente como decís vos muy bien estamos como un poquito antes siempre estamos como un poquito antes porque la idea justamente es conducir porque la respuesta tampoco es inmediata no es exactamente si uno hiciese un gráfico en ese momento te entiendo lo que ocurre de manera un poco desplazada porque también por cómo es la física del sonido entonces de esa manera es la forma en la que uno logra estar en sincronía digamos entre la música y lo que está uno dirigiendo me imagino que te ha pasado muchas veces de tener dentro de una integración orquestal algún talento superlativo en algún instrumento ¿se nota? ¿se nota cuando hay una figura especial en cierto instrumento? ¿vos lo notás? ¿el público se da cuenta? sí 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 se nota porque ya hay un un lenguaje corporal justamente trasciende a cuenta lo que decías vos recién una forma en la cual a ese instrumentista la música lo realmente lo absorbe no sé cómo decirlo pero como que está poseído de alguna manera en buen sentido por la música entonces y por ende su instrumento habla y lo hace hablar y por suerte a ver la realidad es que hablando de orquestas profesionales la juvenil es también digamos la más experimentada también pero sobre todo en las orquestas profesionales todos los los jugadores para decirlo de una manera todos los instrumentistas que están allí se han ganado ese puesto con concursos de ingresos muy difíciles entonces claramente está a partir de una base según lo importante y la infraestructura que tenga la orquesta y tal pero a partir de una base y una manera muy alta y también hay jerarquías eso es muy importante también no todos tienen el mismo rol entonces dentro de esas jerarquías que van ocurriendo quienes ocupan las jerarquías principales es porque justamente son una persona destacada en su instrumento y ahora te cambio de rol cuando tú escuchás grabaciones por ejemplo de la misma orquesta con diferentes directores ¿notás la mano de un director de élite en comparación a un director que por ejemplo está haciendo sus primeras armas ¿se nota también? Sí no solo en grabaciones sino también en conciertos y lo he visto o sea he visto sonar a la misma gente una semana de una forma y otra semana de otra pero es clarísimo porque en nuestra profesión hay muchísimo de motivación también y hay muchísimo de de a ver porque el repertorio como te digo muchas veces hace música nueva la gran mayoría de las veces se hace música que la han hecho más de una vez entonces uno uno a veces tiene el desafío de ojo que la última vez que hicieron esta hora la hicieron con Charles Lutois por ejemplo ojo que hicieron esta última la última vez la hicieron con su y Meta no sé cómo decirte entonces como que ah bueno que vengo que voy a hacer yo no es mejor o peor pero es como cuál va a ser mi interpretación y convencerlos en el buen sentido de que de por qué uno toma esas decisiones porque uno porque no hay que encapricharse tampoco a mí me gusta mucho más allá de que realmente no es un régimen democrático la orquesta porque si fuese democrático no llegamos nunca a armar un concierto si todos opinamos uno es el líder musical pero si me gusta de repente escuchar y las sugerencias cuando se arma un buen clima de trabajo acá que te parece si de esta manera o o que haya un ida y vuelta no sea todo tan tan lineal en algunos momentos sí porque es necesario pero en otros momentos que exista eso entonces sí efectivamente respondiendo a tu pregunta se nota se nota y lo he visto y escuchado y hay un momento en que Ezequiel a solas está con su computadora y está mirando como otros directores de otras épocas y otras orquestas tocaron esa pieza para elegir qué hacer y qué no hacer pero claro 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 es normal es súper normal y no solamente desde vídeo sino también hay por ejemplo hay uno de mis grandísimos ídolos y bueno quien me influenció también no lo conocí obviamente pero es Leonard Bernstein quien desde poquito se hizo de su película Maestro sobre su vida y él fue muchísimos años el director de la Orquesta Nueva York y la Orquesta Nueva York tiene un sistema espectacular que es una una biblioteca digital en la cual escanearon todas sus partituras con sus anotaciones wow y eso es un recurso que lo uso constantemente cómo pensó Bernstein esto porque en la parte casi todo el repertorio que uno puede imaginarse está con sus marcaciones entonces y después sí claro sobre todo tal vez más mucho más en mi época de estudiante ahora hay cosas que yo ya las resuelvo desde digamos de forma propia por por la experiencia profesional pero en la época de estudiante sobre todo sí a ver cómo hace Ricardo Mutti cómo hace Meta cómo hace Loris Maxwell cómo hace todo nuestra generación tiene el milagro de tener a YouTube y que empezó gente a subir y subir videos hay hasta audios de Toscanini porque no existía la filmación pero los ensayos de Toscanini que eran maravísimos porque se la pasaba insultando a los músicos cosa que uno hoy no 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 es imposible obviamente que no no es correcto sin ninguna duda pero digo ha cambiado tanto la profesión que es muy interesante ver cómo ha sido la evolución que es una de todas maneras es una profesión relativamente nueva la del director de orquesta profesional tiene 100 150 años no mucho más que eso ¿Cuántos instrumentos componen una una orquesta sinfónica completa promedialmente sé que hay oscilaciones sí 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 digamos a ver lo importante es decir a partir de cuando estamos contemplando que esto es una orquesta a ver cómo es esa nomenclatura claro la orquesta a ver vamos vamos a a foja cero la foja cero soy yo solo con mi instrumento bien ahí soy solista perfecto a partir de que tengo un un más uno digamos que somos dos ahí ya estamos haciendo música de cámara perfecto porque básicamente ahí el tema es que cuando hay que comenzar la pieza si estoy yo solo la comienzo cuando no tenga ganas cuando somos dos bueno hay que ponerse de acuerdo hay que tener un gesto una respiración algo a eso se puede sumarse dos tres cuatro cinco música de cámara consideramos digamos que son las pequeñas agrupaciones como muchísimo hasta ocho diez personas como mucho ya a partir de eso se las conocen como justamente orquestas de cámara porque tal vez todavía no llegamos al número que ahora vamos a decir pero ya empiezan a diversificarse no solamente en la cantidad de instrumentos sino también en a donde pertenecen una cuerda un viento de madera un viento de metal percusión etcétera a partir ya te diría de los treinta cuarenta músicos ya estamos pensando en una orquesta sinfónica que también como te preguntaba hace un rato ahí ha habido una evolución en la orquesta sinfónica con la digamos con respecto a qué instrumentos la conforman que tiene muchísimo que ver también básicamente con la evolución de la digamos de la humanidad de la revolución industrial que eso implicó también una evolución en la construcción de los instrumentos y sus posibilidades y en una época de Beethoven por ejemplo las cuerdas las que tiene son las cuerdas de tripa y que hoy ya se hacen con materiales sintéticos cosas que no entonces y eso da otras posibilidades los se llaman los cornos las trompas en su momento eran instrumentos que no tenían las llaves hoy tienen llaves y permiten otro tipo de cosas pero bueno todo eso entonces voy a tener una orquesta de 30 o 40 personas hasta una orquesta de 100 o más ¿cuál es la diferencia de una filarmónica y una sinfónica? eso es una pregunta que ocurre muy seguido me gusta que la haga esta pregunta y para qué sirve la batuta son las dos que me hacen la seguida no sé si la tenías ahí anotada es buena la vamos a hablar mira la realidad en la práctica digamos no hay una diferencia supuestamente la filarmónica tiene más integrantes la realidad no es que uno escribe una obra para orquesta sinfónica o para orquesta filarmónica no uno escribe una obra para orquesta la nomenclatura de sinfónica o filarmónica tiene que ver con unos registros más de principios de siglo que tenían que ver con la gestión de la orquesta una orquesta sinfónica estaba más ligada a gestiones estatales y una orquesta filarmónica más a gestiones privadas para decirlo rápidamente porque la palabra filarmonía viene de filantropía y tenía que ver todo con esa cuestión la realidad es que hoy igual está todo mezclado vas a encontrar sinfónicas privadas y filarmónicas estatales entonces ya digo el caso ustedes de Uruguay tienen la sinfónica nacional que depende del sobre y tienen la filarmónica de Montevideo por ejemplo la filarmónica de Montevideo claro entonces es una es básicamente como digo no hay no hay diferencias lo que quería decir completando la idea de cuántos instrumentos conforman la orquesta esto es una paleta que tiene el compositor como un pintor y que decide si a ver voy que tengo a ver tiene que ver mucho con el estilo obviamente de los compositores los Mahler Strauss Stravinsky ellos se los conoce justamente porque directores y compositores que les gustaba escribir para gran orquesta Beethoven Mozart de la orquesta clásica era más reducida Schumann ya empezó a ir un poquito más adelante digo todo tiene que ver con la historia de la música y la evolución pero después por ejemplo puede pasar música contemporánea de hoy por hoy que sí que realmente tenés compositores que escriben para una grandísima orquesta y otro con un pensamiento más neoclásico y vuelve más a lo pequeño con un lenguaje actual comprendo y decime tú por ejemplo me imagino que tocas instrumentos de algunos y los instrumentos pero nadie toca 100 instrumentos por más multistrumentista que seas entonces mi pregunta es cuando uno tiene que hablar con los músicos ¿cómo encontrás las palabras para expresarle lo que buscas siendo que de pronto tú no dominás el instrumento que esa persona domina? ¿se entiende la pregunta? Sí, no, no claro, claro y es otra de las preguntas también me olvidé si te preguntaba tuta y la armónica sinfónica y si tocamos todos los instrumentos me gusta porque estás cumpliendo con el ABC la realidad es que obvio como decía muy bien no le da al físico uno para aprender todos los instrumentos a tocarlos hay muchos hay muchos directores de orquesta generalmente hay muchos que han sido violinistas que han sido tal vez instrumentistas de viento muchos pianistas también yo no me considero pianista porque debería faltar el respeto a los pianistas pero mi instrumento es el piano digamos mi iniciación musical y durante muchos años toqué el piano es mi instrumento no lo estudio frecuentemente como debería pero bueno ante cierta ocasión es donde me siento y donde estudio ahora lo que sí estudié muchísimo durante muchos años en paralelo a mi carrera de dirección que es una materia de hecho que cursamos los directorios de orquesta y también los compositores es la materia que se llama orquestación que significa el estudio de los instrumentos de la orquesta tanto para saber para los compositores como escribir para ellos como también para los directores justamente para conocerlos para interpretar una partitura y cuando el compositor Rabel por ejemplo me escribe près de la table en el arpa que significa cerca de la tabla ¿qué significa esto? por ejemplo entonces a ver ¿en qué lugar tiene que tocar? son muchas cosas y que está buenísimo por ejemplo que tengo muchos amigos realmente del mundo sinfónico y que ante cierta duda les pregunto esto cómo hacerlo así fui preguntando durante muchas veces y ya lo conozco entonces a ver ocurre lo siguiente como te decía con las jerarquías cada cada fila cada sección en la orquesta tiene como sus capitanes sus días el capitán principal es el que llamamos el conchertino el primer violín él o ella es la representante de la orquesta internamente entonces es con quien nos comunicamos es quien afina es quien lidera la orquesta yo puedo tal vez dar una indicación de cómo quiere interpretar algo si sé muy específicamente les digo cómo quiero hacerlo ahora si tengo una idea musical pero específicamente no lo sé en la cuerda le digo me gustaría que suene más de tal manera como que lo traduce al mundo violinístico y lo dice de tal manera pero tantas veces tú le hablás al conchertino entonces y le decís hay algo ahí le hablo a toda la orquesta le hablo a toda la orquesta en vivo por ejemplo volviendo a la pregunta al principio de cómo trabajamos estamos ensayando y yo por ejemplo hay una parte que es un morir que es pa 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 y está tocando ta 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 que significa que están tocando más largo en duración de nota y yo quiero que sea todo más cortito bien y todo eso lo están tocando las cuerdas entonces paro digo cuerdas Me gustaría, por favor, que esta sección entre el compás 5 y el compás 10, todo suene más tacato, que en italiano significa más cortito, ¿no? A ver, entonces, estoy con la indicación en general. Le digo a Conchertino, ¿qué te parece cómo lo podemos hacer? Ejemplo. Lo que me pasó ya, igual, después también de estudiarlo y de tantas veces que ocurre eso, y de ver la solución que usan, me la traigo para casa. Por eso, entonces, yo ahora ya les puedo decir. La realidad también es que en una orquesta sinfónica, el 60-70% de lo que ocurre, ocurre en la cuerda, que es la mayor cantidad de gente que uno va a tener. Entonces, ellos trabajan mucho con el arco. El arco no tiene una sola forma ni de ser, o sea, lo más importante son la dirección, si es hacia arriba o hacia abajo, y en qué lugar de arco tocan y qué forma. O sea, es un montón de información. Ok. Diciendo, yo toco el piano, bajo una nota y suena. Es así. Hay matices, pero se entiende lo que es. Hay matices. Entonces, bueno, todas esas indicaciones, ir viéndolas, de qué manera pueden ser, y obviamente, obviamente, que a los músicos de la orquesta, este, ¿cómo se llama?, les sirve muchísimo más, y les da confianza cuando uno da una indicación atinada dentro de su lenguaje, digamos. Claro, claro. Es valorado, seguramente. Es valorado, es valorado. Y ya, como, en un sentido, a este sabe lo que quiere. Hoy me pasó, por ejemplo, te voy a contar una nota esta mañana, en un ensayo, yo soy este año también director principal invitado de la Orquesta Nacional de Música Argentina. Es una orquesta muy particular porque mezcla justamente estos mundos entre lo clásico y lo popular constantemente. Y entonces, en un momento, freno y doy una indicación para la orquesta, para las cuerdas, y justo el concertino se había dado vuelta para dar una indicación a su grupo, y me mira y dice, les acabo de pedir eso mismo. Bien. Como internamente, digo, y yo, de verdad, no es que lo había escuchado y estaba como, dice, en la falsa, no, no, digo, acaba, bueno, pensamos lo mismo, como para lograr un color, ¿entendés? Claro. Y cuando uno es invitado a tocar en una orquesta de músicos profesionales de altísimo nivel, de pronto de otro país, entre comillas vas a jugar de visitante, ¿te ha pasado de sentir una presión psíquica fuerte? Es decir, ¿me van a estar midiendo mi nivel técnico, mi capacidad? ¿Hay algo de eso? Uno arranca, uno arranca el partido, no te digo 3 a 0 abajo, pero arrancás con la presión, no tenés a tu hinchada, digamos. Bueno, muy diferente es cuando, ojo, y también en la orquesta en la que uno trabaja frecuentemente, cada proyecto nuevo es un desafío, y no te podés dormir. Pero bueno, cuando te toca ir a una orquesta nueva por primera vez, la verdad es que está esa sensación, pero hay que estar como, obviamente a mí me gusta prepararme muchísimo, no hay margen para la improvisación, no hay margen en nuestra profesión, porque eso es para el chat y otras cosas, está buenísimo, pero en lo nuestro no hay forma, entonces me gusta estar muy preparado, de manera tal de como también mostrarle a la orquesta, ah bueno, estamos en buenas manos, y además, y también es como que, eso pasa en todos lados, en los primeros 5 minutos de un primer ensayo siempre te hacen un escaneo, uno lo siente. Te están midiendo. Cómo te miran, te miden, cómo te miran, y a ver, así, y a partir de eso es donde vas a también ir, como formando la relación a lo largo de la semana. Sí, los músicos, o sea, vos te acercás, yo cuando voy al teatro, por ejemplo, incluso me hago una música y voy a las orquestas, y qué tal, sí, sí, bueno, está bueno, este director es bueno, no, este director es un embole, o sí, qué sé, como que, ellos, a ver, entran jovencitos a la orquesta y están toda su vida tocando ahí, entonces eso profunda todos los días, y ahí viene un director nuevo, otra directora, cada semana, 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 entonces, son opinadores seriales, para decirlo de alguna manera, están sentados ahí. Es natural. Están 100 personas mirando a uno, es un montón. Están brillantes. Te hago otra pregunta, este, muchas veces en el mundo musical se habla de la importancia, la trascendencia, el empuje o no, que proviene desde el público. En el mundo de la música clásica, ¿también se siente público a favor, público en contra, participación, estímulo o crítica? Es muy diferente igual, ¿no? O sea, no, 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 no va a tener un público de un Dola Palusa, digamos, en una sinfónica, ¿no? Sí, obviamente, lo que sí tal vez se puede sentir es cuando tenés un público más entendido, o sea, como que viene a, por ejemplo, bueno, viste, cuando de repente vas y hacemos los conciertos de fin de año, el aire libre, yo, que es más común, que son gratuitos, que no sé yo, que me encantan, tal vez no es para un público tan entendido, pero no importa, yo ese tabú lo quiero sacar, cerrarse también. No es un arte que es solamente para una clase o para nada, al contrario, es para todos. Entonces, sí, bueno, o sea, el comentario del entendido, pero pasa con cualquier arte también, eso es aquel que pasa con el rock, pasa con el cine, con el ballet, el que sabe un poco más va a disfrutarlo de otra manera. Y, por ende, sí, cuando estás, a ver, hay que ver dónde está marcada la función que uno está haciendo, si tú estás haciendo un concierto, un ciclo de abono, una orquesta, que es como su ciclo principal, bueno, va a ser, es como el prime time, parece, de alguna manera. Si estás en, mira, por ejemplo, me acuerdo, la primera vez que fui a dirigir a Los Sodres, fuimos a salir al Teatro Marcheo, en San José. Sí. Y que es algo que hace mucho la orquesta, que es salir, y obviamente, en la orquesta nacional, bueno, obviamente, que era el evento para la ciudad, digamos, para el pueblo. Y ahí está buenísimo, también, volviendo a la idea antes, de cómo uno piensa el repertorio, digo, ¿qué repertorio pensás con respecto a la gente que va a estar ahí? Porque, digo, no es un público habitual, no puedes caerle con una obra muy ciego contemporánea, porque justamente esos son conciertos de difusión. Te entiendo. Porque, y muchas veces, ojo, Raúl, muchas veces es mucho más cálido ese público que el que el habitué es. El público docto, sí, sí, te entiendo claramente. Sí, sí, sí. Y te hago otra pregunta, la calidad del teatro en sí, la escenografía, los sitiales, la iluminación, ¿importa para la calidad? La calidad de la función, que las condiciones del teatro sean muy buenas, o en realidad has visto conciertos, has dado conciertos maravillosos en condiciones que de repente no eran tanto las mejores? No, bueno, a ver, te predispone, cuanto mejor, mejor, vale la redundancia, pero, a ver, yo, condiciones básicas, eh, digo, si estás en invierno, que esté calificado, si estás en calor, que en verano, digo, que esté más o menos fresco. Porque ahí no solamente el ser humano, el intérprete, la pasa mejor o peor, sino que se le pueden llevar a cambiar los instrumentos. Claro. Eso, por ejemplo, cuando uno hace un concierto al aire libre, es algo que siempre está en ambos extremos, es muy delicado, porque si uno hace en invierno al aire libre un concierto, a, por ejemplo, los instrumentos de madera, o a los vientos, o a los vientos, se puede rajar el instrumento. O sea, digo, es como un mueble, se raja. Comprendo. Y el calor extremo se lo derrite, o sea, es como, en ese sentido, es muy extremo. Después, más que nada, lo que cambia es lo que va a ser la acústica del teatro, pero ahí también hay que adaptarse, cómo uno puede adaptarse a la forma en la que uno va a dirigir la obra según el lugar en el que estés. No sé, pero esto, tuve suerte. Hay teatros que te asustan, por ejemplo, que decís, wow, esto me acojona, esta situación. No, obvio, sí, a ver, cuando salí ahí al Carnet y Hall a hacer tipo el reconocimiento de la cancha, como viste, los jugadores del Mundial. Primero que, una foto, viste, a todos mis fans y miren dónde estoy. Llegué acá. Tiemela las piernas. Pero lo bueno, no, sí, sí, no, porque lo bueno que tenemos de directores, es que dirigimos de espaldas al público, y eso está bueno, porque miramos a nuestra orquesta y es como nuestra familia. Obvio que cuando miramos al costado, sí, se te mete un poco el público a la espalda, pero después mirás al público y ese logo feroz que es el teatro, solamente cuando saludás. Después estás ahí en la tuya. Eso es algo que está muy bueno. Está bueno. Y decime, me ibas a comentar acerca de por qué la batuta, por qué la varita mágica en tus manos. Sí, bueno, no es algo obligatorio. No es obligatorio. Ah, mira. No, no, no. Hay muchísimos directores y directoras que dirigen sin batuta, cada vez más, te diría. Simplemente sirve, yo uso batuta, por ejemplo, en primer caso. A mí me gusta porque aprendí dirección con batuta, porque mi maestro dirige con batuta. Y aparte porque, bueno, principalmente sirve como una herramienta de extensión de la indicación del brazo. O sea, como que yo tengo una extensión de esa manera con la batuta, porque me sirve entonces para darle una indicación a la vez, tanto a la persona que tengo a medio metro mío como al que tengo a cinco metros, o más todavía. O sea, unifica la dirección. Y para mí da claridad también, da claridad a la hora de dirigir, tanto donde está uno ubicado dentro de la música, como también para poder dar las ideas musicales. Tu batuta viaja contigo, me imagino. Es un objeto clave. No es que tenés varias. Me lo han, tengo varias, tengo varias. Sí, 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 tengo un dulce con varias. Me la dan en aeropuertos, me la han hecho sacar, preguntarme qué era eso y cosas. ¿Los instrumentos son de los músicos? ¿Viajan con ellos o son de las orquestas en realidad? Depende de cuáles. En general, o sea, todos los que son instrumentos pequeños son de los instrumentos. Los grandes como los timbales, las zarpas, las cosas reales de percusión son de las orquestas. Ajá. O de los teatros mismos. Pero sí, los violines, por ejemplo, cada uno tiene un violín. Este, así. Entonces, cuando viaja una gran orquesta, que viaja por el mundo para dar conciertos, ¿viajan también los instrumentos en su estuchería propia? Todo, todo. Es alucinante ver cómo gira una orquesta, porque tienen los baúles gigantes con los contrabajos, con los timbales, las zarpas, ¿viste? Y después cada músico, los que tienen, como digo, los chiquitos van con, que justamente están diseñados los instrumentos como para que puedan subir a la cabina el instrumento. Con eso, pero por ejemplo, los chelistas, que el chelo no, digamos, tiene un tamaño como intermedio, siempre tienen que viajar como, cuando le sacan un extra seat. O sea, viaja el chelista y con su chelo al lado, arriba del avión. Ajá, va en cabina el chelo. Va en cabina, pero como una persona más. Claro, es que con su estuche es un aparato. Increíble. Es un aparato grande. Nos has hecho conocer un montón de cosas interesantes. Te quiero agradecer muchísimo esta charla, Ezequiel, muy propia del mundo de la divulgación musical. ¿Quién sabe quién nos está escuchando? Y de repente se dispara las ganas de sumarse a algún instrumento o de repente a la dirección. Claro que sí, no, eso es lo que a mí más me emociona y con el correr de los años me voy enterando. A veces con un chico dicen, yo te vi tal día y después hice esto y lo otro. Entonces, es lo máximo. Así que, bueno, muchísimas gracias por la invitación, por el espacio y, bueno, nada, los mejores deseos para el programa. Muchísimas gracias, Ezequiel. Amigas y amigos, Ezequiel Silverstein, director del Teatro Colón, ha pasado por la mesa de Hijos de Punta. Esto fue Hijos de Punta, Raúl Coe, todos sus invitados y una muy buena charla. Los martes y los jueves a las 14 en Radio Mundo. ¡Viva la radio!